Sábado Sábado en la noche, ella sale a brillar A orillas de un río, es la noche estelar Luna llena arriba, el destino escrito está Una cubierta de paja, es un lugar tropical Paso firme y sola, ella se lanza a bailar Se percatan al hacerlo, las miradas en el bar De su público un apuesto joven la invita a danzar Y dando un par de vueltas, las horas tienden a pasar Sorpresa a las doce, el joven debe retornar De su lugar donde vino, nuevamente a administrar Ella cae al suelo, y empieza a convulsionar El diablo aquí está Te afecto a aquel joven, él empieza a cambiar ¡Oh! 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 Le bastón a de man, pa' despedirse al terminar Las señoritas sorprendidas, empiezan a notar Una cola y con la menta, en su sombra dibujar Levitando aquella noche, esa cosa va a abandonar ¡Uh! Levitando aquella noche, esa cosa va a abandonar La 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 noche, esa cosa va a abandonar